La Bailar, 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 La Bailar Y eso ya vamos bailando, venga Y así reviviendo a Colombia, donde ya recolumpiaba Y ese día acabaron los costos, a la otra vez que llamabas Bienvenido al más vido, návido, donde está mi esposa navidad Brilándose el vestibio, brilándose el peinávido El gigante el bávido, návido, el cordón de churujil ¡Gosa, gosa! ¡Vamos a la pista! ¡Y a bailar! La mujer que me inviquiera, que cosa debe tener Una silla, un buen caballo, con la pieza para correr Bienvenido al más vido, návido, donde está mi esposa navidad Brilándose el vestibio, brilándose el peinávido ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Y a bailar! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Venga! ¡Richo! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey! 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 ¡Eso! Con la minicota ¡Eh! Para la raza de las canecas presentes ¡Huepa, huepa! ¡Quieto se baila! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Rico, rico! ¡Oye, chiche! ¡Gózala! ¡Quieto! ¡Al reto! ¡Uy! ¡Vaya y pa' acá! ¡Oye, un sistema! ¡Ramona Junior! ¡Sigue le bailando! Porque llegó el papilotito ¡Vaya y pa' acá! ¡Fuede guerreros! ¡Eso es el papilotito! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! Las gotillas de las hormigas Borre que te estaba comiendo Las gotillas de las hormigas A la que me echó Estos pilotitos A la que me echó Se fue para arriba A la que me echó Estos pilotitos A la que me echó Se fue para arriba ¡Eso! Volando, volando ¡Vola, mini flota! ¡Vola, compa, rojo! Este es el susto pilotito De acá por el juez de Guerrero Este es el susto pilotito De acá por el juez de Guerrero Que no bailen a mi paisano Con la prensa o con el perro Que no bailen a mi paisano Con la prensa o con el perro A la que me echó Estos pilotitos A la que me echó Se fue para arriba A la que me echó Estos pilotitos A la que me echó Se fue para arriba Borriquece estaba comiendo las gotillas de la hermiga Borriquece estaba comiendo las gotillas de la hermiga A la que me yo, en su pilotito, a la que me yo, se fue para arriba A la que me yo, en su pilotito, a la que me yo, se fue para arriba Báilale, báilale, báilale Soy Alexander Señora, tu perejito me quiere llevar al río Señora, tu perejito me quiere llevar al río Y yo le digo que no, porque tengo mucho frío Y yo le digo que no, porque tengo mucho frío Pija, 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 pija la rama Pija, 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 pija la rama La, 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 la mi hijota Cuando la perica quiere quiferir, pobolla a piensa Cuando la perica quiere quiferir, pobolla a piensa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Vica, vica, vica América, vica, vica, vica la rama Vica, vica, vica América, vica, vica la rama Cuando la América quiere primer y no vaya a misa Cuando la América quiere primer y no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Vica, vica, vica América, vica, vica la rama Vica, vica, vica América, vica, vica la rama Venga, 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 venga Báilale, báilale, báilale Y eso Y arriba la quinceañera Arriba, arriba, arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Eso Venga, venga, venga La raza del vejugo Y ahora el hombre de la montana El hombre de la montana Y ahora 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 el hombre de la montana Y eso